hola que tal gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y estamos aquí después de tres largas semanas de recuperación de mi cirugía, bueno de la cirugía que me tuvieron que hacer las piernas por motivo de un accidente así que tenemos tres semanas sin hacer vídeos para el canal pero estamos aquí muchas ideas recuperándonos y súper animado con hacer muchos vídeos para el canal espero que este nuevo fondo que acabo de crear les guste que sea agradable para su vista y que le den mucho leer vídeo aunque sea por el fondo en el vídeo de hoy vamos a dar tres informaciones súper súper importantes y vamos a darles un poquito de adelanto sólo con palabras de lo que vamos a hacer en el próximo vídeo también decirles que se queden hasta el final del vídeo que vamos a enviar seis saludos por vídeo digo seis saludos por vídeo así que nada sólo eso le quería decir y comenta muchísimo abajo los que quieran que le envíe saludos y estas son las informaciones la primera información es que me vine a vivir donde mi mamá porque bueno con lo que pasó del accidente tengo que estar con personas que me cuiden así que me vino de mamá para que me ayude con la comida a moverme porque como ustedes saben tengo una pierna media averiada por el momento pero ya el proceso de terapia y eso entonces vamos a ir mejorando en el nombre de jesús la segunda información es que el cajón que hicimos en el último vídeo se rompió porque mi hermana la envía mi hermana a donde vivía antes a recoger mis cosas y en el trámite de todo eso se rompió así que se les rompieron todos los pendones fundamentales y además en algunos de otros lados también se rompió por lo que vamos a coger los pendones del cajón para hacer más chichiguas y hacer más diseño que a ustedes le van a gustar sé que sí sé que le va a gustar ahora estarán diciéndome ches pero si haces la chichiguas como la vas a volar si no puedes pues vamos a hacerla vamos a guardarla y cuando ya me recupere en unas semanas pues la volamos y ya solo eso tercera y última información y no es la menos importante sino que es una de las más importantes por eso la dejamos para el final y es que este 24 de agosto se va a realizar el tercer encuentro de youtubers dominicanos para los que no sabían fui al primer encuentro y se dio bien chido me gustó muchísimo de hecho hice dos blogs ese ese día del evento y los perdí en un disco duro que tenía los perdí los publiqué pero tuve que moverlo porque tenían derecho de autor los vídeos o sea tenía música que no era mía tengo guardado en un disco duro pero ese disco duro tiene medio o no tiene problemas y ahora tengo 140 vídeos en ese disco duro que no lo puedo sacar porque el disco duro tiene problemas este 24 de agosto a la una de la tarde en el teatro de loraima santo domingo para participar lo que tienen que hacer es crear un vídeo súper divertido súper interactivo y un vídeo creativo sobre todo anunciando lo que es el evento y dar la información del día y la hora y donde se va a realizar el evento para que así puedas apartar tu cubo también tienes que llenar un formulario que está en la biografía de dominican youtuber o de youtubers dominicanos que te dejaré ahí abajo su instagram para que vayas allá llenar tu formulario y así puedas ser parte del encuentro y nada chicos estas eran las informaciones que les quería dar también decirles que esta sí es otra información bueno creo que este vídeo va a ser un vídeo solamente informativo en el próximo vídeo vamos a hacer lo que es una chichigua solamente de papel si va a ser cola de papel y solamente con papel ustedes la van a hacer en sus casas la van a volar y me van a enviar sus vídeos a mi facebook o a mi instagram porque como saben yo estoy aquí y no la puedo volar aún pero sí chicos les digo que si vuelan que si vuelan así que los espero en el próximo vídeo pero bueno chicos ya fue todo por el vídeo de hoy pero antes tenemos que enviar los saludos ok el primer saludo es para alber marichard segundo saludo es para osguardo montero tercer saludo para joel torres cuarto saludo para marco montero quinto saludo para randy misael saludo randy un saludo también para jesus moreno o morrero algo así así que estos fueron todos los saludos del vídeo de hoy espero que le haya gustado este vídeo informativo déjenme ahí abajo en los comentarios que le gustaría que les enseñe a hacer en el próximo vídeo y nada pues nos estamos viendo en la próxima así que chao chao se extrañen mucho bye